este es uno de los primeros flower muy salvaje el 2 vamos a ver está un poco más atilapeado esponja les decía que todos son diferentes este es uno está un poco más largo que los demás tiene el cuerpo más largo ya tiene la jibita ahí vamos a atrever a meterlo que se vea como rayadito aquí están los pericos miren ahí está chompín chompín les queda cortas las peritas miren hay uno naranja y dos amarillas miren ahí está la pareja esto es tan pendiente y y Gracias.